Hacemos nuestras actividades y hoy estamos reunidos en este veo lugar de Río Lindo, verdad hermana Silva del Señor en casa de habitación de nuestra hermana solista Mari González, en la cual pues hoy está presentando el primer proyecto volumen uno con el álbum Hogar de mis Recuerdos, es el lanzamiento oficial querida familia del Señor, los que nos están visualizando a través de los diferentes medios, les saluda su servidor presentador Richard Lush en esta preciosa hora de la tarde, hermanos y hermanas donde quiera que nos están viendo a través de los diferentes medios que están con nosotros en esta ocasión, juntamente con los pastores que están acá con nosotros en esta preciosa hora, Dios bendiga a nuestra hermana solista que está presente para esta ocasión y como también a los pastores, Dios bendiga a nuestro hermano pastor Miguel Rodríguez que está con nosotros en esta preciosa hora, como también a nuestro hermano pastor Vicente González, Dios bendiga para esta preciosa hora al siervo del Señor que está con nosotros en esta atardecer de este hermoso día que Dios nos regala hermanos y hermanas, los medios que están con nosotros en esta oportunidad, bendecimos la vida de producciones Javi Rodríguez en esta preciosa hora de la tarde, seguramente muchos hermanos ya nos están visualizando a través de este medio, gracias por estar con nosotros, comparte la transmisión para que otros hermanos también vean y sientan el gozo, la alegría en su corazón para esta preciosa hora de la tarde, como también está con nosotros Canal 5 Jordan TV en esta ocasión, Dios bendiga a los hermanos que están viendo a través de este medio, les saludamos en el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como también Canal 3 Viva Producciones, Dios les bendiga hermanos que nos están viendo en diferentes partes en esta ocasión de la tarde de este día de hoy, en la cual Dios nos permite disfrutar de sus bendiciones, como también está con nosotros TV Producciones Pérez López, Dios bendiga a los personales, a todos los hermanos que están con nosotros para esta ocasión de la tarde, también a nuestros hermanos de Audio Enrique, a los que están ahí visualizando y escuchando que Dios los bendiga en esta ocasión de la tarde, como también a través de las emisoras cristianas, está con nosotros Radio FM Anunciadores, nuestros hermanos que están escuchando en diferentes partes, en las áreas de Cunengus, Pantán, Chicamán, en diferentes partes, gracias por ser parte de esta transmisión, como también Radio La Luz del Mundo, a nuestros hermanos personales, locutores, que los bendiga para esta ocasión de la tarde de este día de hoy, como también a través de Radio Maranata Estéreo, a nuestros hermanos que están escuchando a través de este medio, les saludamos en el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo, también a través de Radio La Voz de Jehová, gracias a nuestros hermanos que están escuchando a través de este medio, les saludamos en el amor de nuestro Dios Todopoderoso, mis hermanos y hermanas, muy bien, a través también de Radio La Voz de mi Pueblo, a nuestros hermanos de Joyabaj, de Chiché, en diferentes partes de nuestro veo departamento del Chiché y fuera también de Totonicapán, de Quetzaltenango, San Marcos, en diferentes partes donde abarca la señal de estas emisoras cristianas que están con nosotros. Es un placer, una bendición presentar este primer proyecto de la sierva del Señor, hermana Mari González. Muy bien, en esta ocasión, el primer punto de nuestro programa es elevar palabras de oración, hermanos y hermanas. Dios bendiga a las solistas, hermana Marcelina, muchas bendiciones, un gusto verla, también a la otra hermana, que Dios me la bendiga, sierva del Señor, en esta preciosa hora, a otras hermanas que están unidos con nosotros, en esta ocasión de la tarde, de este día de hoy, a todos los personales, amigos que trabajan detrás de cámara, muy buena tarde, bienvenidos en este veo lugar. Muy bien, entonces, le vamos dejando el espacio a nuestro amado pastor, hermano pastor Miguel Rodríguez, que tiene a cargo de elevar palabras de oración, en esta preciosa hora de la tarde, el tiempo es para ustedes, siervo del Señor, adelante. Muy bien, una vez más, por de nuevo, de esta ocasión, estamos aquí muy gozosos y alegres y satisfechos y con salud y con bendición que el Señor ha dado permiso con este privilegio, hermano, estar aquí, de habernos el rostro a los hermanos presentes, deseamos que papá Dios bendice a estas almas que está aquí, en esta ocasión, amén hermanos. Bueno, muy bien hermanos, entonces, gracias a Dios, a cada uno los saludamos por nombre, o no podemos hablar por nombre, y que tengan una buena noche. Amén. ¿Por qué le damos un bonito aplauso al Señor? Por habernos permitido, Dios, este privilegio. Que bien, hermano. Este día, este día, lunes. En Corrocta Jural, por esta ocasión, hermanos, por motivo, un importante, un alma para la gloria de Dios, que el Señor tiene propósito, cual es a un deseo de Dios, hermano. Entonces, Mateo, Chira, Patato, a Corral, y les van a saludar, ¿verdad? Por fin de Dios, a nuestra hermana María Cruz González Tojín. Dios, con bendecir a su esposo, o por la Unión Americana, José Miguel Rodríguez Pú, y a toda la familia de Corral, ¿verdad? Rodríguez González. Dios bendiga a esta familia. Y miremos a la presencia a nuestro hermano Pastor Vicente. Dios, con bendecir a su querida esposa, nuestra hermana Catarina. Quizás está en la cocina, o está. Vaya, entonces, hermano, y también a los hermanos que, el coordinador de este programa, a nuestro hermano, Richard Lush. Muy bien, Richard Lush. Bendiciones de Zacapulas, viene. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Y Dios bendiga a todos los, a las cámaras, lo que están acá, lo que, ya se me se quipí, ¿verdad? Salud, Chihuahua, no tienes que segurar. Porque les damos un bonito aplauso a Dios, por esta ocasión, a todas las producciones, Javi Rodríguez, producciones Pérez, producción Jordan, canal 5, en otros canales, a su nota mencionada por acá, Maranata, va. Ya me digo Maranata, ¿y qué otro? TV, Pérez López, Dios le bendiga, ¿qué otro? Viva Producciones, que el Señor bendiga, que el Señor bendiga, Radio Anunciadores, que el Señor le bendiga, Radio La Luz del Mundo, que el Señor bendiga, y Radio La Voz de Jehová, que el Señor le bendiga, y Mode Producciones. Y Radio La Voz de Mi Pueblo. Vamos a hacer un fuerte aplauso para esta oportunidad, que todos estos producciones asisten con nosotros. Amén. Bueno, Buenas noches a todo el mundo, también todos los auditorios, que nos visualizan, en la Unión Americana, y hasta el nivel de nuestro país Guatemala, y fuera de nuestro país Guatemala, Dios bendiga. Y tenemos acá también, Dios bendiga, hermano evangelista, nuestro hermano, Carlos. Dios bendiga el hermano, Dios que tú te llevas a su esposa, la hermana solista. Quizás hay otra solista por acá. Nuestra hermana Marcelina, Dios que tú vas a bendecir, Amén. Y otros hermanos están por acá. Muy bien. Bye. Entonces, hermanos, gracias a Dios, ojóbalo al chile momento, porque aquí son horas contadas. ¿Cuántos minutos vamos a contar por acá? Dos horas. Muy bien, hermano. Ahora vamos rápidamente, hermano. Aquí tenemos, tomamos en la vida nuestra mano, y vamos a encontrarlos. Que creó un contexto bíblico, en el libro, del primer libro de Salonesenses, del capítulo, capítulo 5, versículo 18. Que aquí lo harán, un contexto, dice aquí hermano, lo vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Dios. dar gracias, en todo, porque esta es, la voluntaria de Dios, para, con vosotros, en Cristo Jesús. Amén, hermano. Dice que hermano, guardar, que cató, de Pablo y su hijo, todo el trabajo, lo que se dice, es parte de Dios, la señal, es la voluntad, de Dios. Todo trabajo, que se realiza, en el nombre de Dios, entonces, la señal, es la voluntad, de Dios. Amén, hermano. Los chuites, los solistas, los cantantes, sino, con el estudio, las bendiciones, no sé, cuantos miles, de bendiciones, hay hermano. Sí, cuantos miles, bendiciones, abarca, en el nombre de Dios, entonces, todo, esta es la voluntad, de Dios. Entonces, hermano, guardar, la hermana, María Cruz González Tojín, que van a presentar, a su primera, producción, que van a presentar, a su amada, iglesia, como no, congregar, chupan, misión evangélico, casa de Jehová, del príncipe de paz, Pentecostés, en el lugar, donde estamos, acá, en, aldea, Río Lindo, CUNIN, el departamento, del Quiché, y nuestro país, Guatemala, amén. Entonces, yo sé que, donde, congibir, voy a ser al, por todo el mundo, y estas son palabras, porque aquí hay muchos, quehaceres, y vamos a orar, un momento, hermano, vamos a orar, demos, gracias a Dios, amantísimo, Padre, poderoso Dios, por esta oportunidad, Dios mío, por esta ocasión, mi Dios, os cobrar, Maestro, os cobrar, el Espíritu Santo, una vez más, por esta oportunidad, el privilegio, el propósito tuyo, lo has dado a tu hija, a nuestra hermana, Padre, María Cruz González, Tojín, has dado un talento, has dado para ella, que trabaje en tu viña, en cuantos que, no has venido a tu presencia, oh Espíritu Santo de Dios, estamos testiguando, aquí están tus siervos, evangelistas, pastores, oh Dios mío, Padre, y a todos los presentes, os cobrar, que se manteste igual, de este privilegio, Dios mío, y ahora deseamos, Señor, una bendición, más, más, y más, hacia adelante, en el nombre, de mi Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, yo espero, que las, estas bendiciones, lo compartimos, a todo el mundo, que nos visualiza, Señor, bendiga lo Espíritu Santo, a todas las producciones, que están, transmitiendo, de estas bendiciones, que sean la bendición, una canal bendición, para todos, los audiencias, los auditorios, que nos mira, en la Unión Americana, que bendiga a toda la familia, en el nombre, del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y amén, y amén, aleluya, muy bien hermano, adeguado, y oraciones, y ayer y Dios, con el permiso, y vamos a seguirlo, dando el, que continúe el privilegio, con la mano coordinadora, amén pastor, fuerte palmas, hermanos y hermanas, en esta ocasión, de la tarde, y parte de la noche, ya, que bendición, de parte de nuestro Dios, hermanos, nos reunimos acá, en presencia, del Todopoderoso, en casa, de la Sierva del Señor, que hoy, está presentando, su primer discográfico, primer proyecto, que Dios, lo regala, saludos cordiales, a su esposo, que radica, en Estados Unidos, que seguramente, ya lo está viendo, para esta ocasión, de esta tarde, de este hermoso día, muy bien entonces familia, nos vamos ya, con el siguiente punto, de nuestro programa, vamos a, dejarle el espacio, a la Sierva del Señor, para que, nos comente, en esta preciosa hora, de la tarde, cómo se siente, Sierva del Señor, y para que se presente, ante todos nuestros hermanos, que están viendo, en diferentes partes, nuestros compatriotas, específicamente, los que radican, en la Unión Americana, acá en Guatemala, así es de que, el tiempo es para ustedes, Sierva del Señor, en esta ocasión, adelante. Muchas gracias, Sierva del Señor, Buenas noches, hermanas, buenas noches, hermanos, hermanas, que me acompañan, esta tarde, hoy, con la primera vez, las gracias a Dios, Él ha permitido, mi vida, parte sin Dios, nada somos, nuestros hermanos, solamente, por la gracia de Dios, que podemos caminar, podemos hacer, todo lo que nosotros, queremos, que estamos, que va a andar, saludos, que no, la gracia de Dios, Dios me da miedo, que el amor, todos los hermanos, gracias, porque me acompañan, esta tarde, y también, de saludar, a los medios, que están con nosotros en esta tarde, a Producciones Eres López, a Canal 5, Señor Dante B, a Javi Rodríguez y también a Estudios de Enrique que están enlazados en esta tarde, y también a Canal 3, Viva Producciones y también a las emisoras, La Luz del Mundo, Radio La Voz de Jehová, Radio La Voz de Mi Pueblo y también a Producciones Modes, a FM Anunciadores, gracias hermanos por aceptar la invitación porque nosotros, nuestro anhelo es llevar las buenas pruebas de salvación a cada hogar, a cada familia mi anhelo es anunciar la palabra de Dios a través de las alabanzas porque las alabanzas hermanos, llevan bendiciones a cada hogar y también llevan mensajes y nosotros meditamos las letras hermanos y también quiero saludar a nuestro hermano presentador, a nuestro hermano Rich, bendiciones cierres a todos los hermanos que están tras de cámaras también, Dios los bendiga y también a mi tío director que es el grupo, los embajadores de Jesús, a mi tío Federico, a su amada esposa y también a mi tío Miguel Bus de León que es mi guitarrista también, Dios los bendiga con su amada esposa y todos los hermanos que nos acompañan esta tarde, Dios los bendiga tal vez hay hermanos que ya nos están viendo o nos están escuchando a través de las emisoras bendiciones mis hermanos, gracias que estén pendientes, desde ayer ya están llamando los hermanos para el día de mañana vamos a ver el lanzamiento, gracias mis hermanos solamente estas palabras hermanos quiero que bendición fuerte, palmas hermanos y hermanas en esta preciosa hora de la tarde y noche que bendición entonces hermanos hemos escuchado las palabras de la sierva del Señor en la cual está muy contenta presentando este primer proyecto volumen 1 con el álbum para esta ocasión vamos a ver por acá el álbum Hogar de mis recuerdos es un tema excelente en la cual hoy está presentando delante de la presencia del Señor porque la Biblia dice en Marcos 16 15 ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura esa es la misión que tenemos hermanos que ella también a través de la alabanza predica el Evangelio las alabanzas es un mensaje para nuestra vida querido Pastor ¿verdad? así es de que en la cual hermanos hoy pues se está presentando este proyecto número 1 juntamente con la agrupación que lo acompaña, agrupación Los Embajadores de Jesús Dios bendiga al director, a todos los muchachos que tienen la dicha de ver esa transmisión les saludamos en esta ocasión mis hermanos y hermanas muy bien entonces ya hemos escuchado las palabras Dios bendiga también a su querido Padre, nuestro hermano Pastor Vicente en la cual también les cedemos el espacio en esta preciosa hora para que también se expresa a todos ustedes, gentil auditorio que están viendo y escuchando a través de las radios adelante, siervo amado, al tiempo suyo Gloria a Dios, aleluya Bueno, gracias a Dios mis amados hermanos, aquí estamos unidos a la casa de mi hija María Cruz González Gloria a Dios hermanos, gracias a Dios pues también mi hermano Pastor, saludo, gloria a Dios, aleluya y también mi hermano Carlos como evangelista, saludo hermano a los solistas presentes saludo mis amados hermanos, gloria a Dios también los producción que está gracias a Dios, oral mis amados hermanos bueno, que van a agradecer a la familia pues otro proyecto más rezar pues van a graduar, gracias a Dios y van a animar que siga adelante no desmayar pues esos proyectos es para Dios no es por el hombre, lo que es para Dios y también pues Tumosquilac en los diferentes lugares Tumosquilac, gloria a Dios, aleluya y también saludo a mi hermano coordinador, gloria a Dios, aleluya también todos, oral salud, gloria a Dios también en diferentes lugares yo creo que tengo Tumosquilac, también saludos así como que me sigo, pues un montón de interés que se cae un chanin primera producción el primer volumen de mi hija María Cruz González gloria a Dios y gracias a Dios pues ya van a animar o rezar este proyecto y bueno pues os contento os alegre con la familia y con la familia con entrecharé las bendiciones de Dios los bendiciones de Dios pues os contento mis amados hermanos gloria a Dios si con la familia mis amados hermanos van a perder también con el piscinillo ya tienen pues yo comulir mis amados hermanos gloria a Dios pues pues por Dios otro siervo más mis amados hermanos gloria a Dios aleluya te van a animar que siga adelante y con más palabras pues ahora tan rápido mis amados hermanos bueno que caigan toda la familia con Estados Unidos pues saludos gloria a Dios aleluya fuerte los aplausos hermanos en esta ocasión de la tarde que bendición estamos en las 18 horas 6 de la tarde con 22 minutos a buena hora familia del señor la cual vamos a continuar dando seguimiento a nuestro programa para esta ocasión muy bien entonces nos vamos con segmento de preguntas hermanos solistas seguramente pues siempre hay una historia de cada ministerio hermanos muy bien entonces en este instante viene con nosotros la primera pregunta que le voy a hacer sierva del señor me gustaría que nos comenta verdad hace cuánto tiempo comienza con el ministerio como solista relátenos hermana hace cuánto tiempo comienza a cantarle al señor y el tiempo es para usted en esta ocasión bueno mis hermanos la verdad yo cuando empecé mi ministerio es en el año 2020 Dios me llamó en diferentes formas desde la temprana edad me llamó Dios cuando tenía la edad de nueve años pero como yo vivía con mis padres así somos atrasados hermanos no tenemos buenos económicos de allí Dios me llamó en la edad de nueve años y no quise hermanos hasta que crecí le dije a mi mamá voy a crecer y de allí voy a empezar mi ministerio después de allí hermano me olvidó todo y me casé y después ya estoy casada y yo no quiero ir a la iglesia no quiero ir a existir cultos pero Dios me llama en muchas formas hermanos después de allí cuando ya tenía la edad de diecisiete años de acuerdo cuando Dios habló a mi papá dijo que voy a empezar el ministerio entonces yo comenté a mi padre voy a empezar pero voy a dar otros tiempos más ahora estamos atrasados llevar un ministerio tal vez yo no puedo llevar porque un ministerio hermanos quiere ganas porque lleva momentos difíciles y de allí dije hermanos también también no hice caso en la edad de diecinueve de veintidós años Dios me sigue llamando y desde dos mil veinte cuando me enfermé después le dije a mi papá papá si usted oren por mí yo voy a recibir mi ministerio está bien dijo mi papá oró por mi hermano ya estando en una cama pero Dios me dio la sanidad y después mi papá me llevó a presentar en la misión y ahí oraron los siervos y después de ahí hermanos dejé otra vez el ministerio como cambié de iglesia y cambié de iglesia y en la otra iglesia allí no he comenzado mi ministerio y tienen unas palabras muchas cosas llegó en mi vida y viajé hermanos viajé en Estados Unidos dejé el ministerio yo le dije a mi esposo voy a viajar de plano que Dios me está hablando por el ministerio pero creo que no no puedo llevar el ministerio yo no aguanto las cosas palabras que vienen en mi vida mejor que me voy y mi esposo me dijo ahí usted si vas a pensar si vas a venir pues está bien y me fui hermano hace un año en el mes de octubre salí aquí en mi casa fui a viajar pero Dios los planes de él no es así llegué en el desierto tal vez hay algunos hermanos que me están viendo los hermanos Samuel Pacheco los hermanos de Neva hermano cuando yo estoy en el desierto nos perdimos en el desierto el guía se fue y nos abandonó en el desierto yo ya no aguantaba caminar mis rodillas yo sentía yo sentía que yo no aguantaba caminar y hay un hermano hay un hermano anciano y le dije en una última noche cuando estamos en el desierto como llevamos como ocho noches en el desierto ya dos noches sin guía y le dije al anciano mejor que ustedes vayan a buscar el camino yo me quedo aquí porque yo no aguantaba y allí hermano me recordé que Dios tiene un amado en mi vida y después le dije a ese anciano vayan ustedes vayan yo me quedo aquí y el anciano me dijo un anciano se llama Manuel me dijo vamos usted tiene esa edad todavía como pensaste quedarse aquí en el desierto vas a morir vamos luchar con tu vida y yo le dije no ya no puedo caminar porque mis rodillas ya como duelen ya no puedo caminar allí hermanos hay algunos hermanos que están con nosotros a los hermanos Samuel Pacheco a los hermanos Enrique Raimundo y otros hermanos más como somos ocho y ellos me dijeron vamos vamos te vamos a esperar descansemos mejor en esa noche quedaron conmigo a descansar como unas dos horas y allí me despertaron otra vez vamos luchar como pensás que vas a quedar aquí muchos animales hay van a comer tus carnes como pensás vamos luchar con tu vida y allí hermanos me recordé que solo tengo un llamado en mi vida y después luché y fui otra vez y alcanzamos el camino en el desierto y allí ya estando en el camino le digo a los hermanos ahora si me quedo aquí como ya se amaneció ahora me quedo aquí y voy a buscar a la migración para que me lleven en Guatemala y estando en el camino buscando migraciones hermanos ya no hay eso fue lo difícil en mi vida buscando migraciones como dos horas estando en el espaldado no hay nada pasan carros pasan todos pasan migraciones no vamos a parar y no se para porque Dios tiene un llamado y de allí vinieron algunos y nos llevaron y solo nos dejaron allí en la frontera y yo soy necio hermanos y de estando allí en la frontera regresamos en la bodega de nuevamente y de allí estando allí le dije a Dios Señor será que no me permite Señor quiero viajar en este país y de regreso en este país hasta allí voy a empezar mi ministerio esas son mis oraciones estando allí y después empezamos otra vez en el desierto como hay otros grupos que ya empezaron en el desierto y allí fui hermanos ya estando en el levantón ya estamos para levantar cuando nos dieron la mano de la migración otra vez y allí nos llevaron y cambiaron de frontera ya fuimos a como se llama esa frontera en Ciudad Juárez y estando allí cambié de guía como soy necio cambié de guía pasando con otro guía llegando allí hermanos ya no hay comida ya no hay nada ya no hay teléfono como para llamar a mi esposo a mis padres estando allí estoy preguntando una llamada a los hermanos a los bodegueros que están allí me dijeron que no hay llamada aquí no hay llamada aquí no hay nadie que llame a su familia solo espera la hora el minuto el día que salgan y ya y después estando allí orando a Dios orando ya no hay comida ya no hay agua después estaba un muchacho me dijo que estás pensando estoy pensando porque no hay llamada a mis familiares ellos no saben nada de mí cómo estoy si estoy bien o mal le dijo al muchacho te voy a dar una llamada pero no lo vas a enseñar porque aquí no quieren que vamos a llamar a nuestros familiares está bien le dije al muchacho le presté su teléfono y fui a hacer una llamada y después siervo le llamé a mi esposo y me dijo que que estás vivo si estoy vivo porque los los señores me están llamando que usted está secuestrada ya quitaron 50 mil que sale y me dijeron que voy a dar otros 15 mil más y te van a rescatar allí me dijeron que está secuestrada y de al instante hermanos recordaba que solo tengo un llamado y mi esposo me dijo entonces Dios te está llamando en muchas maneras te enfermaste gasté dinero para tu medicina y ahora veniste Dios tiene un llamado en tu vida si tú reconcilias con Dios si tú vas a hacer un juramento a Dios vas a salir de allí vas a empezar tu ministerio Dios va a orar yo voy a orar por ti dijo mi esposo que estaba aquí entonces le dijo pues así mejor que ya no vas a dar dinero los señores que están pidiendo más dinero mejor que ya no vas a dar porque Dios el dijo su palabra el Dios de ayer de hoy y de todos los siglos el Dios que salvó a Pablo y Sila cuando estaba en la casa creo que es el Dios que está ahora y el me va a salvar de aquí hermanos oré toda la noche le dije a Dios Señor si tú me salves de aquí voy a regresar a mi país y ahí te voy a servir ahí voy a cumplir todos tus llamados eso fue mi juramento siervo cuando estaba allá oré toda la noche porque los bodegueros nunca salen y al instante el siguiente día salieron todos ahí estaban ahí estaban unas muchachas y le pregunté ¿dónde se fueron los bodegueros? se salieron se salieron todos yo no sabía por qué se salieron todos nunca van a salir todos pero ahora todos salieron y al instante regresé a mi habitación donde dormía fui a traer mi mochila le di a una mujer estando ahí también yo voy a escapar de aquí ya que todos los bodegueros salieron tal vez llegó el momento que Dios me va a liberar de esta situación y después de ahí siervo salí y no dieron cuenta busquemos maneras si me escape de la bodega pero creo que Dios me lo dio conmigo porque hice todo mi juramento Señor si tú me ayudas si tú me liberas de las manos de tus hijos Señor voy a regresar a mi país y ahí te voy a servir pero ya estando en esta situación tan difícil siervo y así fue el llamado siervo que bendición hermana sierva del Señor hoy nos ha relatado algo largo una historia algo triste pastor imagínese ella hace sus planes de viajar en Estados Unidos pero Dios tiene un plan para su vida verdad en la cual a veces nos pasa situaciones porque por no hacerle caso al llamado de Dios entonces con Dios no se fue hermanos en la cual pues tenemos que cuando Dios nos habla tenemos que creer lo que Dios nos dice porque imagínese como la sierva del Señor nos ha relatado sufrió bastante imagínese estar en un desierto triste en la cual sola se siente difícil me imagino ya no imagino una vida pastor solo en el desierto sin alimento sin compañero en la cual pues imagínese hermanos y hermanas que están viendo también es algo impactante para mi vida yo sé que para ustedes también es una bendición hermana sierva que Dios le da la oportunidad aún de poder regresar aquí en nuestro país y poder servirle a través de las alabanzas porque imagínese hay muchos hermanos en ocasiones pierdan sus vidas pastor imagínese por no hacerle caso al llamado uno pierde su vida o pierde algo a un miembro de su cuerpo imagínese y es algo triste pero la sierva del Señor hermana Mari Dios le da la segunda oportunidad de poder convivir con su familia de poder realizar ese sueño y la cual pues es una gran bendición para mi vida sierva del Señor brindemos un mejor aplauso en esta preciosa hora mis hermanos y hermanas que bendición verdad de que Dios le da esa segunda oportunidad seguramente pasó por un momento difícil triste desconsolada pero Dios le da esa segunda oportunidad eso fue el llamado para la vida de la sierva del Señor es ahí entonces hace cuánto tiempo exactamente intentó viajar hermana solista el año pasado el 14 de octubre el año pasado 2021 verdad que bendición es una bendición de que Dios muestra una obra para la vida de la sierva del Señor como decía algunos instantes a veces hemos escuchado en ocasiones de que a veces hermanos y hermanas se niegan al llamado del Señor y ahí en el desierto pierdan sus vidas en el camino pierdan sus vidas pero gloria a Dios por la vida de la sierva que hoy está contando las maravillas que Dios hizo en su vida en el camino y Dios le dio esa oportunidad de poder disfrutar de sus bendiciones hoy hermanos es un ejemplo también para nuestra vida que si Dios nos habla a través de profetas a través de sueño hagámosle caso hermanos hagámosle caso porque imagínese hay muchas veces hermanos no hacemos caso de amado del Señor será que es cierto yo siento que no tengo la capacidad dice uno verdad pastor así es entonces uno dice creo que no es para mí a esas alturas no sé yo creo que no puedo hacer ese trabajo porque no es cosa fácil llevar un ministerio hermanos ser predicador ser cantante llevar un ministerio es algo al principio nos cuesta hermanos nos cuesta entender nos cuesta hacer las cosas estar en público no es fácil hermanas solistas de verdad hermano pastor en ocasiones a veces dice uno será que esto es para mí yo miro que no tengo la capacidad pero Dios nos sorprende hermanos nos sorprende así como la sierva del señor que bendición de que Dios le da esa oportunidad en la cual hoy está presente acá de pie ante la presencia del todopoderoso lanzando su primer proyecto es por gracia del todopoderoso quizás si hubieran pasado en Estados Unidos quizás le pasaría algo pero Dios le da esa oportunidad en la cual hoy está contando lo que Dios hizo en su vida que bendición muy bien nos vamos a lo que es el segundo reto de pregunta para esta preciosa hora de la tarde en esta ocasión hermana nos gustaría que nos indica cómo surge la idea entonces de grabar este proyecto para honra y gloria del señor sierva coméntenos por favor no perdonará bueno sigo mismo con lo que he pasado eso fue promesa lo que hice en el desierto eso fue una promesa lo que hice en las bodegas también donde cuando me diga yo no tendría una colisión tendría que ya me moría porque que no hay comida ni agua que beber hay agua del choro pero con mucho cloro y ahí no podemos tomar entonces ahí hice una promesa Dios Señor si tú me liberas de aquí llego en Guatemala voy a servirte y ahí hermanos llegando como en el mes de diciembre fui a hacer dos meses hasta allá en la frontera y llegué como mediados de diciembre hace un año entonces yo hermanos prometí a Dios y después mi esposo me dijo ahora vamos a cumplir tus promesas porque ya hemos prometido con Dios que regreses con vida en Guatemala y lo vamos a grabar en tu proyecto y ahora vamos a hacerlo dijo mi esposo que está bien que tú me apoyas cuando me despieres porque está bien pero antes de el proyecto ya tengo la invitación siempre hago en vivo en internet en mi página a veces voy a transmitir voy a orar y ahí los hermanos me empezaron a llamar y me llamaron voy a ir con ellos a cantar y después algunos me están preguntando hermana porque no grabes una producción hay que grabar hay que seguir adelante para que tu música llegue en nuestros hogares que sea de bendición me dije en los hermanos y así y como ya hemos pensado también por eso grabé hermanos eso fue una grande historia y por la gracia de Dios hoy en el momento estaba presentando nuestra primera producción que bendición sierva del Señor nos relata la sierva que en medio de esa situación donde se encontraba hizo promesa a Dios imagínese hermanos Dios tiene promesas con nosotros y si nosotros hacemos promesa delante de su presencia Dios cumple esas promesas pastor que bendición eso también nos insta a seguir adelante si tenemos algo previsto si deseamos algo hermanos hagamos promesa en la presencia del Señor y esas promesas tenemos que cumplir también porque imagínese hay hermanos que hacen promesa y se los olvida pastor y eso trae consecuencias verdad entonces uno tiene que hacerle promesa como la sierva del Señor hizo una promesa quizás dijo llorando al Señor y le dijo Señor voy a hacer mi grabación voy a cantarle tu nombre papá entonces Dios hoy está cumpliendo esa promesa para su vida es una bendición sierva del Señor le damos un aplauso hermanos en esta preciosa hora que bendición la verdad que a mí me impacta ese testimonio algunos dirían ahí en redes sociales se estarán viendo para esta vocación todo pasa por sufrimiento en el desierto diría uno verdad pero imagínense Dios le ha dado el llamado le había hablado a través de profetas de verdad que se sierva de sueños también pero ella se negaba a lo que es Dios a lo que el llamado lo que Dios le hacía entonces cuando ahora hace la promesa y está cumpliendo precisamente hoy lanzando este proyecto el corazón seguramente de nuestro Padre celestial se alegra hermanos y hermanas que bendición hermanos eso es el deseo de Dios para nosotros en su palabra dice amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprende dice el Señor todo lo que nosotros realizamos siempre tenemos que buscar de la presencia de nuestro Padre celestial porque también su palabra dice juzgar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadida que bendición en esta preciosa hora estamos sabiendo conociendo esa historia en la cual pues es de mucha bendición que bendición sierva que usted hace caso al llamado y hace promesa en medio de un desierto en medio de esta situación en la que se encontraba y hoy está de pie porque ese es el plan de Dios para su vida que bendición en esta oportunidad sierva del Señor nos gustaría que nos relata si algún hermano lo apoyó en el ministerio específicamente en este proyecto porque realizar un proyecto hermanos no solo es así nada más sino que lleva economía pastor lleva economía verdad entonces nos gustaría saber en esta ocasión de la noche comentenos algún hermano cercano de la iglesia lo apoyó económicamente o solamente ustedes juntamente a su esposo que radica en Estados Unidos nos gustaría que nos relata para esta preciosa hora adelante las palabras para usted hermana que nos han que nos han apoyado pero gracias a Dios solo con el apoyo de mi esposo solo con el apoyo de él porque sabemos que con Dios lo que prometimos tenemos que cumplir porque si no cumplimos Dios nos va a buscar enfermedades otras cosas más gracias siervo los hermanos gracias que me dan palabras de ánimo económico no pero con las palabras de ánimo yo siento que estoy avanzando otro paso en gloria a Jesús es una bendición saber eso Dios bendiga a su querido esposo hermano José Miguel Rodríguez que radica en Estados Unidos que sin duda alguna lo está viendo para esta oportunidad le felicito hermano también por el apoyo incondicional económico que le han brindado a su esposa es una bendición trabajar conjuntamente pastor verdad entendernos con nuestra pareja es una gran bendición familia porque imagínese si cada quien por su lado las cosas no se puede hacer pastor que bendición uno no prospera en la cual pues es una bendición saber que el hermano apoya mutuamente a su esposa es una enorme bendición a los pastores seguramente lo ha apoyado en oración también moralmente es una bendición para nuestra vida como dice la sierva del señor las palabras de animación nos insta a seguir adelante hermanos a veces sentimos nosotros que ya no hay solución porque en la vida de los cristianos también pasamos situaciones pero lo bonito y la diferencia es que tenemos un ayudador que es Cristo Jesús está con nosotros en todo momento hermanos en la cual también a veces en ocasiones se nos acerca hermanos siervo del señor que conocemos y nos dice ánimo hermano yo lo animo y esas palabras pues nos insta a seguir adelante hermanos y hermanas que bendición felicito también a los pastores a los hermanos miembros de la iglesia que han dado palabras de animación a la sierva del señor en la cual hoy está cumpliendo ese reto ese sueño esa promesa que le ha dado al señor pastor tiene unas palabras que agregar acerca de ese testimonio de esa historia que ha dado a la sierva en esta ocasión las palabras de suyo pastor gracias hermano muy bien la conclusión es de que a un ministerio si es de que Dios nos ha llamado a un propósito de Dios que necesitamos ahí hermano la humillación si hay humillación hay crecimiento al ministerio pero el que se enaltece dice será humillado pero el que se humilla será enaltecido entonces ¿saben por qué Dios está hablando la palabra humillación? ¿por qué? porque Dios nos levanta a un ministerio el león rugiente y el oso y el tigre levantan en el primero de Pedro 5, 8 dice sed sobrios porque vuestro adversario diablo anda alrededor como el león rugiente y buscando a quien devoró el hermano que ya no ore y tenía su ministerio el hermano que ya nació mía y tenía ese privilegio que Dios le ha dado y el hermano y el hermano se enaltece y la palabra enaltecer es de que cuando cuando tenemos ya un un dinero ¿verdad hermano? tenemos un dinero tenemos ya ya más un poquito avanza que viene el orgullo y que dice el orgullo dice en el libro de Deuteronomio 11 17 pero si nosotros enorgullamos más ¿qué dijo? se enoja Dios porque el talento que el Señor nos dio no es de nosotros es de Dios y Jesús dijo el mejor siervo un siervo valiente llevó cinco talentos y se fue a negociar y de regreso llevó cinco y traje otros cinco suma total diez y el otro siervo llevó dos talentos y se fue a negociar y regresó con otras dos dos más dos cuatro y a un siervo dijo que prometió a Dios papá yo te sirvo y llevó un talento y se fue a negociar y al regreso hermano el evangelista lo enterraron ¿y qué dijo Dios? mal siervo dice mal siervo ¿por qué hermano Dios no están llamando al mal siervo porque muchas hoy en día los siervos ya ponen una tarifa hermano si ya ponen una tarifa tarifa del carro hermano me da tal de mi carro y tal de mi ministerio y tal de mi diático dice si hermano entonces y ahora y qué tal sería si no es así el propósito que tal sería Dios pone más y nosotros ponemos un detalle perdamos vaya si ya está entonces ¿qué necesitan ahí? romanos romanos 14 11 toda rodilla se doblará y toda lengua se confiesa y lo pidamos a Dios la salida a la entrada en donde nos vayamos el ministerio de seguro papá Dios Él se encarga de darnos de toda nuestra sustancia Isaías 41 10 en adelante Jacob yo te voy a sustentar a la fiesta de mi justicia siervo mío yo te elegí usted no pienso de hacer un cargo de ministerio pero yo te elijo hijo mío te voy a levantar dentro del pueblo de Israel para usted que llega a predicar a los copines de la tierra la gente no te eligiera yo te elegí y ahora no temas sino desmayes y todo lo que necesita de sus de sus mantenimientos yo te sustentaré a la diestra de mi justicia demos un fuerte aplauso a esa hermana y yo deseamos a esta hermana que Dios que le va a dar este propósito a su ministerio y ella anhelaba a trabajar en el nombre del Señor entonces agarramos pues de esta vara agarramos pues con mansedumbre y con paciencias y Dios le da crecimiento entonces tenemos tenemos palabras de de testimonio de que papá nos va a dar mucho más de que nosotros si nos humillamos y la oración es la que vale esta es la animación de la hermana y deseamos a ella que mi papá le dan un mejor próspero de su ministerio Gloria a Jesús fuerte los aplausos hermanos y hermanas en esta oportunidad de la noche es una bendición esas palabras de animación pastor es para todos los que estamos acá la humillación vale mucho hermanos humillarnos ante la presencia del Todopoderoso estar en intimidad con el Padre estar en constante comunicación con el Señor porque como decía acá el pastor es algo es lo que se ve en la vida real pastor algunos hermanos ya negocian la palabra del Señor hoy en día se han levantado oradores personas que ya comercializan el Evangelio y no es la forma hermanos no es la forma tenemos que confiar en el Señor decirle al Señor que nosotros no somos nada sin Él y otros a veces ya agarren la música del mundo esos que no se requieren otros dicen que ya toman un ritmo de la música mundana y lo incluyen a su alabanza entonces dice que estos no se requieren de la carne así es claro que sí realmente es cierto lo que nos dice el pastor y es para todos hermanos a los que están viendo cantante solista hermanos confiamos en el Señor no nos enaltecemos porque a Dios no le gusta cuando uno se enaltece porque no somos nada sin Dios familia del Señor solamente por gracia Dios nos da ministerio nos levanta y solo por su gracia pastor que bendición esas palabras pues muchas felicitaciones pastor es una bendición sobrenatural que hoy nos gozamos donde quiera que estemos hermanos gocémonos en la presencia del Señor seguimos confiando en nuestro Padre celestial en esta oportunidad así es de que hemos conocido como Dios ha obrado en la vida de la sierva del Señor hermana Mari González y no solamente en la vida de ella también con nosotros hermanos con ustedes hermanos que están viendo en diferentes lugares que están pasando por momentos de dificultades a veces dice uno ya no hay solución pero la solución está en Cristo Jesús pastor sabemos que el que resuelve todo es Cristo Jesús a veces nosotros tomamos rumbos equivocados y decimos voy a hacer planes este año voy a hacer el otro año tengo planes para realizar esto pero a veces no se da eso porque los planes de Dios son perfectos para nosotros pastor Dios tiene el conocimiento Dios ya sabe que es lo que vamos a hacer el otro año a veces nosotros verdad tenemos otros planes en realidad yo he visto en mi vida personal yo he visto lo he vivido en ocasiones tengo mis planes pero cuando veo no son así son mejores porque porque Dios ya sabe lo que tiene preparado para nosotros verdad que bendición en esta oportunidad es una bendición saber esa historia incomovible que nos ha compartido la sierva del Señor si hoy está aquí es por gracia de nuestro Padre celestial muy bien entonces es bonito hablar y saber todo eso pastor pero el tiempo es muy premiante pastor es muy premiante rápidamente pasa en la cual lo vamos a aprovechar familia que están viendo gracias por estar con nosotros en esta oportunidad de la noche ya ya que estamos ya ya vamos casi una hora en la cual pues vamos a aprovechar en la presentación ya de los temas después de haber conocido como Dios levanta a la sierva del Señor encantarle su nombre muy bien entonces esto ha sido entonces esa entrevista en la cual es muy impactante y nos deja algo de suma importancia para nuestra vida como llevar el ministerio es estar en comunicación con el Padre y como decía aquí nuestro amado pastor no enaltecernos humillarnos siempre porque imagínese si nosotros nos sentimos ya superior a los demás se pierda todo pastor se pierda la bendición porque Dios nos bendice y solamente Él nos puede dar lo que nosotros necesitamos para nuestra vida muy bien entonces desde ya nos vamos a la presentación hermano pastor de lo que son los temas en esta preciosa hora hermana solista algún número de teléfono para nuestros hermanos que están viendo mi hermana para que puedan contactarse incluso algunos yo he visto verdad que algunos mandan sus mensajes de animaciones y es el momento para que usted nos indica su número telefónica en esta preciosa hora de la noche adelante bueno hermano si ustedes ustedes quieren enviar unas palabras de ánimo pueden hacer el número personal 47 85 34 34 solamente este número muchísimas gracias señor repito el número para esta ocasión 47 85 34 24 desde ya usted puede enviar su mensaje para palabras de animación seguramente nuestros hermanos están viendo diferentes partes a los que están escuchando a través de los medios a través de las emisoras gracias por estar con nosotros a través del 47 85 34 24 saludos coordinales y nos vamos ya a la presentación de los temas en esta preciosa hora de la noche ya mis queridos hermanos pero no sin antes escucharemos ya la presentación seguidamente estaremos escuchando dos temas luego pues estaremos ya dejando el tiempo a nuestros invitados al predicador Dios lo bendiga hermana solista que Dios me la bendiga hermana María Siquirán verdad bendiciones y herva del Señor y en la cual pues nos vamos ya a la presentación de los temas para esta ocasión dos temas vamos a escuchar primero lo que es la presentación del discográfico y seguidamente estaremos escuchando dos alabanzas el primer tema sigue adelante sigue el otro tema preciosa sangre buena noche escuchamos esos alabanzas esperando que sea de su edificación espiritual tv producciones tv producciones perez lópez tv producciones perez lópez tv producciones perez lópez presenta 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 a la hermana solista a la hermana solista a la hermana solista a la hermana solista marí González marí González marí González Iniciamos, 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 iniciamos Presentamos a la solista Mari González De la Iglesia Misión Evangelica Casa de Jehová Del Príncipe de Paz Pentecostés De la aldea Río Lindo, Cunén, El Tuche, Guatemala Presenta su volumen número uno con el tema Hogar de Mis Recuerdos Musicalizado por su grupo Los Embajadores de Jesús Con ustedes, Mari González Hermana Mari González Cantando al Rey de Reyes Juntamente con la agrupación Los Embajadores de Jesús Reciben nuestra alabanza, Madre Mío Aleluya Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue 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 Hermano querido Tú que buscas a Jesús Sigue adelante, sigue 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 adelante, sigue 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 En la lucha, en la crueldad En la lucha, en la crueldad Jesús, te ayudará Jesús, te ayudará En el libro de los álmos, 125, 1 Nos dice, los que confían en Jehová Son como el monte de Dios, que no se mueve Porque permanece para siempre Adelante la obra del Señor Hermanos y hermanas, aleluya Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Hermano querido Tú que buscas a Jesús Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Hermano querido En la lucha, en la crueldad En la lucha, en la crueldad Jesús, te ayudará Jesús, te ayudará A ti te cantamos Señor Juntamente con el trípode de bajaduras de Jesús Ayúdanos a seguir adelante, amado En la lucha, en la crueldad En la crueldad En la lucha, en la crueldad 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 No podemos por mi amor, mi amado Padre, que ella me salva Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me dedica, presiona también la nombre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me resiente, presiona también la nombre de Jesús Te canto con todo mi corazón, Señor De la mano, de la persona, sangre que me purifica Sangre que me da la paz, sangre que me da la paz Te canto con todo mi corazón Despreciado y desechado, el dolor El dolor, que sufrió nuestras dolencias Y fue herida Más agotado y afligido Hasta la muerte Más agotado y desechado Un cuarto corte dure El trono, un mantele Más agotado y desechado El dolor, que hala Más agotado y desechado El dolor, Dios, con toda libertad Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime El Dios también Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime El Dios también Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica En diferentes partes a través de los medios que están con nosotros para esta ocasión de la noche, a través de Javi Rodríguez. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad de la noche. Gracias por ser parte de nuestra transmisión, queridos hermanos. Radio FM Anunciadores, gracias por ser parte. A los que están escuchando a través de este medio les saludamos en esta ocasión de la noche. Y a través de Radio La Luz del Mundo. Saludos cordiales al hermano que está en conducción, el locutor. Allá en planta central les saludamos en el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través también de Radio Maranata Estéreo les saludamos en esta ocasión. A los que están escuchando. Y a través de Radio La Voz de Jehová. A nuestros hermanos que están escuchando. Gracias por ser parte de esta transmisión. Y nuestros hermanos también a través de Radio La Voz de mi Pueblo. Gracias por ser parte de este gran lanzamiento. Queridos hermanos y hermanas y a través de diferentes medios en vivos que están con nosotros. Seguramente hay enlaces también de otros medios que se han enlazado. Muchísimas gracias queridos hermanos y hermanas en esta ocasión de la noche. Muy bien entonces vamos a continuar con el siguiente punto de nuestro programa en esta oportunidad. Vamos a dejar el espacio con nuestro hermano predicador que está con nosotros hermano Carlos. Seguramente tiene palabras que expresar para esta preciosa hora de la noche. El espacio es suyo mi hermano. Adelante. Que bendición hermanos en esta preciosa hora de la noche. Pues en verdad nos gozamos bastantemente en este momento ya que estamos viendo la hermana solista de que está realizando su lanzamiento del volumen número uno. Bueno pues nosotros pues hermanos hemos venido acá ya que ella pues nos invitó y por esa razón de que estamos acá apoyándoles en el ministerio porque sabemos siempre nosotros necesitamos palabras de animación. Cuando uno inicia el ministerio siempre sabemos las críticas muchas cosas vienen pero dejémonos por un lado. Mucha gente no les agrada los cantos no les agrada el mensaje pero que hacemos porque escrito está si nos damos cuenta está escrito en Ezequiel 2 4 dice el señor yo pues te envío a hijos de duro rostro. Muchos son ahí está muchos son muchos son los que se levantan y muchas veces dicen ah es que dinero quiere, diezmo quiere, ofrenda quiere, no quiere trabajar y un montón de cosas pero dejémonos por un lado porque la misma vida dice que hay hijos de duro rostro. Hay muchos también de que les llega el mensaje así como ella está testificando en esta hora pues ya que por medio de los testimonios los hermanos pues se acercan a los pies del señor. Entonces nos damos cuenta también de que también el señor nos da palabras de animación en Ezequiel 2 6 dice y tú hijo de hombre o hija de hombre no les temas ni tengas miedos de sus palabras aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Entonces no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Que palabra de animación nos da el señor entonces hay que confiar en las palabras del señor ya que nos damos cuenta de que la hermana grabó unos temas muy preciosos pues lo animamos conjuntamente con su agrupación los embajadores pues lo animamos. Ya que esos muchachos ya que esos muchachos ya que esos muchachos ya que esos muchachos son mis primos del grupo de embajadores ya que ella también es mi sobrina pues lo animamos. De igual manera el pastor Vicente hay que seguir orando la hija porque sabemos en el camino muchos se levantan y mandan un montón de palabras para humillarlo a uno pero jamás pueden destruirnos. Gloria a Jesús fuerte palmas hermanos y hermanas en esta oportunidad de la noche le demos fuerte los aplausos a nuestro hermano predicador que está con nosotros en esta oportunidad. Son palabras de animación muchísimas gracias hermano Carlos por esas palabras en la cual pues le sirve mucho a la sierva del señor hoy que comienza a cantarle al señor presentando su primer disco gráfico para esta ocasión de la noche. Queremos saludar a los que ya están viendo y han comentado saludos cordiales acá envía un mensaje y dice muy buenas noches hermano estoy escuchando el gran lanzamiento oficial de la hermana aquí en Shecachelac parte de Coyabá en Quiché. Estoy escuchando a través de Radio FM enunciadores saludo para usted y para la sierva del señor le animo a que siga adelante un saludo para los oyentes que están escuchando también bendiciones soy Petronila Hernández dice saludos cordiales hermana Petronila que Dios me la bendiga. Gracias por escuchar en esta ocasión también a nuestro hermano Miguel Enrique nos dice acá buenas noches hermano y amigo aquí escuchando en tierra colorada soy Miguel Enrique saludos y bendiciones muchísimas gracias por estar escuchando en esta ocasión de la noche. Vamos a continuar dejando el espacio a nuestra hermana solista María Tiquirán que está con nosotros en esta ocasión tiene palabras de animación el espacio es para usted sierva del señor. Chocacat mis amados hermanos Dios que no bendecido hermano pastor también hermano Cristian Lush y también la hermana solista hermana Mari ha de enseñó que no bendecido. Chocacat mis amados hermanos Amados hermanos Dios que no bendecido a ella por estar escuchando en esta ocasión el espacio es para usted sierva de una sala de salud y a la hermana que no bendecido a ella por estar escuchando en esta ocasión. A de chapna tomar en cuenta el Señor Y chupan grandes obras a vida Nata hoc chau a las promesas Chapan el Señor cuanta copa de cielo Chapio hacha el Señor Señor y que ve que ni era ahí Quien van a achar ya hacha el Señor Chapna va a cumplir hermana María Matan va a tomar en cuenta A de chapna tomar en cuenta el Señor Y tach mi que tu chupan esos ministerios Quien va a achar ya hacha el Señor Chapo hacha el Señor Chapo hacha el Señor Chapo hacha el Señor Mis amados hermanos Chapo hacha el Señor Gracias por ver el video 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 Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo y no bajando Música 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 Con el corazón Música 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 Y del causante de tu valor Enrayado delante de ti, Señor Te aporto también Con el corazón en la mano Vengo a suplicar que me perdoñen He cometido un grave error Ojo a mi Dios, estoy arrepentida Borra por favor mis rebeliones Límpiame de todas mis maldades Ven, piedad de mí Oh, mi Dios, hoy te lo pido Perdóname Y del causante de tu valor Que fallaba elante de ti, Señor Perdóname Perdóname Que si del causante de tu valor He fallado delante de ti, Señor Perdóname Perdóname Me he escuchado en esta ocasión de la noche mis hermanos y hermanas esperando que son bendecidos de parte de esos temas, los que nos están visualizando en diferentes lugares los que nos están escuchando a través de las emisiones cristianas, gracias por estar con nosotros, también a este enlazado con nosotros Canal 2 Aldea Mulubá, Zambal Jocotenango, gracias a nuestros hermanos que nos están viendo a través de este medio les saludamos el amor de nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo, ya que hemos escuchado otros tres temas más alabanzas que nos impactan hermanos, tema hogar de mis recuerdos, yo sé que Cristo viene y sí que un día Cristo vendrá por nosotros pastor, en la cual pues tenemos que prepararnos cada día para poder estar juntamente con el Señor nuestro Padre Celestial y el tema que hemos escuchado perdóname, tenemos que reconocer que cometemos errores como humano y Dios es justo para perdonarnos hermanos, así es de que en esta oportunidad le vamos a hacer el espacio para usted, sirve del Señor porque sin duda alguna hay muchos hermanos que le han escribido ya mandando palabras de animación en esta ocasión de la noche viendo la transmisión aquí en Los Ángeles, California saludo y muchas felicidades a la hermana solista por su lanzamiento el día de hoy, así es de que muchísimas gracias mis hermanos personal de Radio Luz del Evangelio desde Los Ángeles, California Estados Unidos son muchos los hermanos que están allá en la Unión Americana en diferentes estados en el estado de Miami de Nueva York gracias por estar con nosotros en esta ocasión en Pensilvania en Florida en diferentes estados los bendecimos en el amor del Padre en esta ocasión de la noche muy bien vamos a aprovechar el tiempo escuchando ya otros temas más para honrar y gloria a nuestro Padre Celestial en esta ocasión viene con nosotros la presentación de otros dos temas más el tema que dice mereces la gloria y el otro tema me ha tocado y luego estaremos regresando con más saludos en esta ocasión de la noche escuchamos estos dos alabanzas y suena de la siguiente manera Música 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 Pero esa es la gloria y la onda hoy levantamos nuestras manos saltándote Señor me ha tocado la gloria y la onda hoy levantamos nuestras manos saltándote Señor Así se fue, oh milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Así se fue, oh milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo. Así se fue, oh milagroso salvador, no hay nadie como tú. Ayúdame Señor, para continuar en tu meta, para llegar hasta el final. Música Hoy levantamos nuestras manos, saltándote Señor. Así se fue, oh milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Así se fue, oh milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo. Música 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 Yo creo que Como lo decía yo hermano Entonces también Esperamos pues Si usted haga sus Llamadas O lo puede llamar Después de estos horarios Lo pueden animarnos Y así sigamos Adelante en el nombre Del Señor Jesús No sabemos de que momento De que día, que hora Vendrán nuestro Señor y Santador No sabemos la hora hermano ¿Será que El picante del gallo? ¿O será que la de la noche? No sabemos Nada, 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 nada Dios vendrá como el ladrón de la noche Y así que preparen a ustedes Preparen a ustedes Mis hermanos, a todos Y yo soy pastor Pastor evangelista Miguel Rodríguez Y Rodríguez Pastoreamos aquí En Río Lindo Y pastoreamos allá En Sacualpa En Chuchuca, Sacualpa Dios te diga De allá los saludamos Y aquí está su pastor Pues estoy contento Y muy contento Y muy felices ¿Verdad? Aquí tenemos Todas las siervas del Señor Y creo que ya Nuestros horarios Vamos a ver Cuántos minutos nos restan Wow Solo 11 minutos Y creo que Falta la continuación Entonces Gracias por oye Y pasamos el micrófono Al coordinador Mil gracias pastor Estamos muy contento En esta ocasión de la noche Tenemos ya El último Que es el coro Pero no si antes Le dejamos un espacio También al pastor Vicente Quizás tiene algunos Saludos para La membresía También en esta ocasión Pastor Todos los que En diferentes lugares Gloria a Dios Saludos Saludos Que Es el coro Que se le quita Para el Señor Gloria a Dios Familia O sea Mi gente Si van a la puerta Si van a chocar Gloria a Dios Si van a grabar Este proyecto Dios te lo quita Gloria a Dios Aleluya También Los hermanos De Chuchuca Saludos Gloria a Dios También Oral Todos saludos Los hermanos Gloria a Dios Y yo creo que La última animación Perdóname Hija María Cruz Gloria a Dios Te gusta Que no se ha Contigo De la Gloria a Dios De acuerdo Cuando Le perecho No voy a llamar Ole Que Es cierto Pero papá Ayúdame Con oración Ayúdame ¿Qué hago yo? Ya no No está cerca De nosotros Tal vez Lo que se llama No Es un caje Oración La suerte Y así Que no se puede El cumplimiento Que Dios De la Es un caje El cumplimiento Que Dios De la Es un caje La suerte De la Recuerda El misterio La suerte La suerte La suerte La suerte De la Bopón Bopón Por atrás Siga adelante Con el misterio Porque ese Dios La suerte Unos enfermedades Muchos Difíciles Pero el Es que ahora En la Papá Se Cuta Se Tentó Pero el Papá Dios Se Se Trata De Nuevo Siete Y Gloria Y También Gracias A Dios Oral De La Mamá Pero Gracias A Dios Para Animar Que a Miser Viva Adelante Gloria A Dios Muchísimas Gracias Pastor Muy bien Entonces Queridos Hermanos Y Hermanas Ya que El Tiempo Va Rápidamente Nos Vamos Ya A la Presentación Del Último Tema Que son Los Coros En Esta Ocasión De La Noche Vamos Sonando Esperando Que sea De Una Bendición Enorme Para Su Vida En Esta Ocasión Suena De La Siguiente Manera Nada No Está En Esta Tierra Y Morada Está Con El Señor Algún Día Partiré Yo Para El Cielo A Goz Ar Y A Mil Vas Y Algún Día Partiré Yo Para El Cielo Señor Toma Mi Valor Un Día Quiero Verte Cielo A Luz Ar Allá Con Mi Cielo Ayúdame Maestro Mi Luz Nada No Está En Esta Tierra Mi Morada Está Con El Señor Más 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 Algún día partiré yo para el cielo A gozar allá con mi Señor Algún día partiré yo para el cielo Nunca es tu nombre a parar, un nombre a avanzar Allá con mi Señor Mi Señor Alabamos Señor Hoy sabemos en cuándo será tu vida Ayúdanos para ser tu asiento y la fe Levántate pueblo, ya vienes tu rey Levántate pueblo, ya vienes tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya vienes tu rey 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 Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya vienes tu rey La iglesia de Cristo La iglesia de Cristo Sobre la esperando Este día muy alegre Este día muy alegre Cuando Cristo venga La iglesia de Cristo Perdóname Solo está esperando Solo está esperando Solo está esperando Solo está esperando Este día muy alegre Cuando Cristo venga Perdóname Perdóname Señor Jesús Perdóname Señor Jesús Y bautízame con tu poder Y para ser un destino Perdóname Señor Jesús 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 Buenísimos temas Hemos observado y hemos escuchado Para esta ocasión de la noche Familia del Señor Son alabanza de grandes bendiciones Los coros son de mucha bendición Para nuestra vida espiritual Hermanos y hermanas Queremos comentarles en esta ocasión El proyecto fue realizado por TV Producciones Férez López Es una bendición Hermana Sierva En la cual pues se hizo Esa presentación Coméntanos En que lugar se hicieron Las tomografías Nos gustaría saber Son lugares muy bonitos En la cual lo hemos visto Hermana Adelante para expresarnos Bueno Hemos lavado hasta allá En las frutas que tenemos Y después de allí Hemos llevado hasta allá En el centro de la habitación En el centro de la habitación Y de allí fuimos En el centro de la habitación Y de allí fuimos a llamar Muchísimas gracias El señor Ya que hemos observado Hemos visto Bonitos lugares Pastor Sin duda alguna Nuestro veo Municipio de Cule Tiene lugares Extraordinarios Hermanos Nuestro departamento El Quiché ¿Verdad Pastor? Qué bendición Ya nos ha comentado No se fue tan lejos Sino que acá Acá en la zona del Quiché En la cual son lugares Muy bonitos Muchas felicitaciones A nuestros hermanos Que han realizado El proyecto TV Producciones Pérez López Felicitaciones Y bendiciones Buen trabajo hermanos A mí de que en esta ocasión De la noche Familia del Señor Ya estamos llegando A la parte final De este gran lanzamiento Sus últimas palabras Hermana Solista De agradecimiento Y despedida En esta ocasión Adelante Luego estaremos Ya dando el tiempo Acá con el Pastor Para cerrar Este gran lanzamiento Adelante hermana Gracias Ya también De igual manera Quiero saludar A mi hermano Que se encuentra En la zona americana A mi hermano Juan González Sin duda Él me está bien De esta noche A mi querido esposo A mi sobrina Catalina Rodríguez Muchos de mis familias Que están allá A veces lo están visualizando O no Pero los hermanos Los que han salido A todos los hermanos Gracias también A los niños Que están presentes En esta noche A las hermanas Solistas A mi tío Evangelista A mi tío Pastor A mi papá A mis tíos Que están presentes En esta noche Dios nos los bendiga Y también especial A ti Cierto Gracias por Por aceptar la educación Y a todos los hermanos Que nos están escuchando A través de las emisoras A los hermanos Que están sentientes allí Brindemos fuerte Los aplausos Hermanos y hermanas En esta ocasión de la noche Es una bendición familia Hermanos y hermanas Que nos han visualizado A través de los diferentes medios Nos han escuchado A través de las emisoras Es de mucha bendición Este proyecto En videoclip Y audio A la cual pues ya Están en las redes sociales En todas las plataformas digitales Si usted quiere obtener los temas Contáctase con la sierva del Señor Así es de que Gracias sierva Por la confianza Hacia mi persona Y he estado acá Con todo mi corazón Gracias pastores Por la autorización También De estar En este peor lugar Es una bendición familia Buena noche Le dejamos ya el espacio Con nuestro amado pastor Para dirigirse a ustedes Con palabra de oración Porque sabemos que Tenemos que agradecer Al Señor Todo lo que nosotros realizamos Él por su gracia Y por su amor Adelante pastor Que el tiempo es suyo Muy bien Gracias hermanos Gracias pastor Vicente Gracias solista Muchas gracias evangelista Por su tiempo Gracias coordinador Gracias Mari Y adelante Gracias televidentes Gracias producciones Pues lo animamos Sigamos adelante Igual manera Esperamos que cuando En donde estamos Cuando nos va A venir el Señor A traernos A nosotros Y vamos a seguir Trabajando En la vida del Señor Y Y también Familia Rodríguez Rodríguez Están en diferentes Estados No puedo mencionar Nombre Porque el tiempo Ya se nos Terminó Entonces Gracias Miembros Miembros Acaba Iglesia Miembros El Mirador Que están En los Estados Miembros En Chiquichelaj Están En los Estados Dios Bendiga Miembros De Chuchuca Sacualpa Dios le bendiga Están En los Estados Unidos Miembros Por acá En Río Lindo Están En los Estados Unidos Dios le bendiga Y todo El mundo Entero A todo Al nivel Mar a mar De nuestro país Guatemala Y fuera de nuestro país Fuera de frontera Dios les bendiga Vamos a seguir Trabajando Y Un Trabajo más Excelente Para los señores Y después de estos Hagan sus comentarios Por los números De que La hermana Sanista Que ya les han dado ¿Verdad? Entonces Hoy vamos a terminar Con una oración ¿Verdad? En el nombre del Señor A su servidor Pastor y evangelista Miguel Rodríguez Y Rodríguez Y vamos a orar A la presencia Del Señor Padre bendito Que tú habites En el cielo Eterno Dios Solo tú sabes Sus planes Para con nosotros Aquí Estuvimos bendecidos Y aquí estuvimos Alegres Aquí estuvimos Padre mío Acompañándolo A papá De esto Padre Dios mío De este acto solemne Aquí estamos Acompañando Dios mío Ah Cuerpándolo Padre A la hermana De sus Movimientos En el nombre De Dios Que tú se encarga De esta vida A la hermana Y a todo el mundo Dios mío Y quisiera yo Papá Abra las bendiciones A todo A todo aquel Que está escuchando De esta ocasión Señor mío Gracias a los presentes Gracias a los siervos Y por todos Todos los transmisiones Que se han hecho Por acá Gracias Señor Gracias Hico Esperamos Seguimos trabajando Dios mío La paz Os dejo Y mi paz Os doy No os la doy Que el mundo Que la da En el nombre En el nombre De Jesús Bendice a sus carros Para regresar En sus bendecidas Casitas Bendigas El mototaxi Bendice El tuc-tuc Bendícelo El carrito Señor Para llegar En sus bendecidas Lugares Dios mío Oh gracias Jesús En el nombre De Jesucristo Y de Jesucristo Hasta pronto Buenas noches familia Hasta pronto Si así el Señor Lo permita De Jesucristo